Hola, señor, señora, ¿cómo está usted? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de nuestro canal YouTube. Quiero decirle que tenemos un invitado especial, periodista también, expresidente del Colegio de Periodistas, además de conductor de noticias. En algún tiempo salió elegido el hombre más creíble con una encuesta cuando conducía noticias. ¿Sabe usted quién es? Le cuento de inmediato porque antes le tengo que decir que usted se suscriba a nuestra plataforma cadadíamejortv.cl, cadadíamejortvetelevisión.cl. Se puede suscribir con nosotros gratuitamente para tener más información, más participación en este canal de la gente grande. Tenemos una revista también que se llama Cada Día Mejor y una radio con música del recuerdo. Todo en www.cadadidamejortv.cl. Lo esperamos. No se olvide que todo es gratis, no hay problemas. ¿Me parece? Muy bien, pues, hoy día tenemos de invitado a un periodista, conductor de televisión, cuando conducía noticias, fue en alguna encuesta señalado como el hombre más creíble de Chile. O sea que daba mucha confianza con sus comentarios, con sus opiniones y con su lectura de noticias. Él traspasaba las noticias a la gente y la gente creía todo lo que él decía. Después se dedicó para el lamentario y ahí de repente desapareció. ¿Y qué ha sido él? Le vamos a contar todo eso después de esta breve pausa comercial. Hola, los invitamos a conocer nuestro centro y nuestra trayectoria. Somos un centro con más de 30 años de experiencia dedicados a la investigación científica y desarrollo de nuevas formas de tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Nuestro enfoque es complementar los tratamientos médicos tradicionales con programas de alta tecnología médica avanzada, pero completamente naturales, que no generan ningún tipo de efecto adverso en nuestros pacientes. En el centro de Nano BioHealth, nuestro principal objetivo es fortalecer el sistema inmunológico y generar una mejor reparación celular. Llámenos a nuestro teléfono 56-222-02-2222 o si no, puede entrar a nuestra página web para buscar toda la información que necesite. No se olvide, saque su turno al 22-202-2222. Es muy importante, el cáncer no espera. Centro de Nano BioHealth. Tu salud está en buenas manos. Cuidado, el cáncer no espera. Usted lo tiene claro. ¿Qué enfermedad más maldita, por Dios? Pero, por suerte, existe el centro Nano BioHealth, que es un centro que ha investigado y tiene la experiencia de 30 años. 30 años de experiencia y de investigación. Es un tratamiento complementario a los tratamientos tradicionales. No es contrario, no es complementario. Está hecho sobre productos naturales con resultados realmente espectaculares. Pero comuníquese usted, pregunte más, no hay problema. Llame al 56-222-02-2222. 56-222-02-2222. ¿Qué le parece? O si no, la página web www.nanobiohealth.cl y también puede llamar al teléfono que ya le he dado. ¿Ok? Cuidado. Con Nano BioHealth, el cáncer está en buenas manos. Yo se lo digo por experiencia propia, llame a Nano BioHealth y se va a acordar de mí. Llame a Nano BioHealth y se va a acordar de mí. Y también nos acompaña en esta transmisión Pia María, que está en la Galería de Madrid. Usted me dice, ¿dónde está la Galería de Madrid? En Pedro Valdía con Bilbao, en el Pedro Valdía 1783. Ahí está la Galería de Madrid. Y usted en el local 122 ubica a Pia María, con piedras protectoras y con las 3B. Bueno, bonito y barato. Ahora le presento a nuestro invitado de hoy. Dije algunas cosas características de él. Un periodista creíble, con una opinión propia, preparado, original, etc. Que de repente se metió en la política, fue candidato a presidente y ahora ha vuelto a lo que es su pasión, que es el periodismo. Y está trabajando en la universidad técnica, universidad técnica, bien digo, en tratamientos audiovisuales. Está en lo que él siempre debió estar, en el periodismo. Y quizás no intentar otras cosas que son tan discutibles y tan complejas. Muy bien. Él es, entonces, Alejandro Guillén. Aquí está, cuando estuvo en Cada Día Mejor. Don Alfredo, así es la vida. Uno no sabe, de repente, los desafíos. Pero qué... Y cambia. Así como se encuentra con Sarita Montiel. Nos chocamos, ni siquiera saludo. Qué lástima que ella tenía. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 12, 13 años. Usted tenía 15, 16. Habría sido distinto. Habría cambiado la vida de Sarita Montiel. Oye, ¿qué te lleva a tomar esta decisión tan importante para tu vida de pasar del periodismo a la política? Con sinceridad, pienso que se puede hacer un buen aporte a la política porque vamos a entrar en una etapa que se va a radicalizar un poquito el país, se va a tensionar, porque la gente va a querer hacer cambio en educación, en temas tributarios, en temas constitucionales, y eso genera necesariamente o inevitablemente una suerte de polarización. Y, por lo tanto, yo creo que se va a requerir aporte de gente que venga de distintas actividades y no solo de los partidos, de la política tradicional, sino que aporte experiencia de afuera. Pero esto significa entrar a la carrera política en forma indefinida. Sí, claro, si me va bien, si me va mal, tendré que reciclarme de nuevo. No, pero si sales de la uña, sí que... Son ocho años. Son ocho años. Son ocho años. No, no. Yo me tiré a la piscina así nomás. Porque cuando uno siente que hay un desafío, hay que asumirlo nomás. Y si está difícil, difícil. ¿Qué te dijo tu familia? Cuando tú le cuentas a tu familia, mira, me voy a retirar del periodismo a la política, a senador. Mira, lo fueron viendo con tiempo, porque esto empezó... Fue de a poco. ...por noviembre, octubre, noviembre. Unos amigos de Antofagasta que me llamaron, empezar vuelta. Uno de estas cosas la conversa con su señora. Mi señora pensaría que era una posibilidad, pero no cierta. Y se fue precipitando, yo te diría, entre fines de enero, comienzo de febrero. Si fue rápido. Lo que parecía una posibilidad, un sondeo, conversaciones. Y de repente me vi instalado en esto. ¿Estás contento? Asustado. ¿Asustado? No, eso no se debe decir nunca. Nunca digas que puedes perder, nunca digas que estás asustado, nunca digas... Esas son las cosas que no hay que decir. Pero la entusiasmo es más que cualquier otra cosa. ¿Y cómo va a ser la campaña? ¿Cuál va a ser el slogan? ¿Cuál va a ser la invitación? En el corazón de la gente. ¿Cuánto? En el corazón de la gente. En el corazón de la gente. Me explicaron los estrategas esto, que el voto es finalmente afectivo. Los discursos, las propuestas programáticas, yo me puse a estudiar a la antigua. En cada tema tenía opinión, sugerencias. Y de repente me dijeron, no, si con los programas no se ganan las elecciones. Se ganan por el... Ahora se ganan bailando la colita. Bueno, va a ser medio difícil que haga aportes en ese terreno, pero la gente necesita liderazgo cercano. Conocerte, sentir que tú vas a estar con ellos. Hay mucho síndrome de abandono en el norte de Chile, que la zona central no se preocupa del norte. Pero hay que recuperar la confianza de la gente que uno quiere hacer un buen trabajo. Y por una tierra que ama, porque, bueno, cuando nace en una tierra, los padres, los abuelos... ¿Tienes conciencia que en la actualidad la política está enfrentando un desprestigio bastante considerable? Una de las razones por qué decidí tirarme a la piscina. Porque si tú consideras que algo es tan importante como la conducción de tu país está en alguna suerte de crisis de legitimidad y piensas que puede ser un aporte, tienes que hacerlo. Pues sí, la gracia es hacerlo cuando las papas queman. Si tú dices todo bien, ¿qué diablos estarías haciendo ahí? Mejor sigo en la tele, sigo en la radio. Pero para hacer una campaña política, me lo han dicho gente que ha enfrentado bastantes campañas, hay que tener dinero, hay que poner dinero del propio. Claro, desde luego son caras las campañas porque la política en Chile se profesionalizó. Entonces ya hay que estar dedicado completamente. Bueno, y tienes que vivir de algo mientras estás en campaña. Por eso, ¿y cuánto tienes destinado a gastar? Bueno, yo tenía unos ahorritos, porque esto lo venía pensando, como te digo, ya unos meses. Ahorro, pedí unos créditos que tengo ahí para gastar. Y apelando mucho a que yo no tengo necesidad de una campaña tan cara porque la gente de mí en Antofagasta me ubica. Me puede querer o no, pero me ubica, sabe quién soy. Después lo segundo es que empaticen con tus ideas y te tengan confianza. Y eso estoy ahora, yendo a Antofagasta cada rato. Y ahora, ya hoy día, justamente hice un hito importante. Arrendé casa. ¿En Antofagasta? Antofagasta. Entonces, para poder ya trabajar desde Antofagasta. ¿Se traslada a toda la familia? No, lo que pasa es que mis hijos son grandes ya. Mi hijo mayor tiene... ¿Esto señora? Ella sí. La flaca sigue. Ella está subida al carro y está jefa del comando domiciliario porque ella recibe todos los llamados telefónicos que llegan a la casa y me ordena una agenda y apenas llega me dice te han llamado fulano, tú te no me engano. Ya dije yo, pero voy a comer algo. Oye, pero te están esperando. Entonces ella está metida, empoderada. ¿Tú vas de independiente pero apoyo de partidos políticos? ¿De cuáles? Claro, yo me... Bueno, por razones. Conocía, pública, no voy a inventar la rueda. Yo soy una persona de centro izquierda. Entonces me siento mucho más identificado con la oposición que con el gobierno. Entonces me alineé en la oposición, pero independiente. Me apoya a los radicales. Espero que lo haga el PPD y otros partidos más. Y en el comando tengo gente muy transversal porque si tú me apuras yo te diría que la mayoría son socialistas, PPD radicales, comunistas, independientes, gente de pro, o sea, gente de todos lados. Incluso algunos de C que son más por razones de amistad. Y esto de centro izquierda, ¿tú sientes que se te notaba un poco cuando conducías los noticieros que tenían una posición concreta y clara? Bueno, yo siempre lo he hecho manifiesto. Sí, pero ¿se te notaba al decir las noticias? Yo creo que sí, sí, porque ¿qué temas son los que te interesan más? ¿Cuál es la opinión? Porque yo siempre he hecho periodismo de opinión. Las opiniones que tú das, por ejemplo, si me preguntan educación, sí, claro, la educación pública gratis de calidad yo lo vengo diciendo hace 10 años, no es que lo esté diciendo ahora. Por ejemplo, que la estructura tributaria en Chile es tremendamente injusta porque los impuestos los paga la clase media, en primer lugar, el sector popular en segundo, y los que más ganan son los que proporcionalmente menos aportan. Eso es absurdo, en cualquier país del mundo es absurdo. En consecuencia, lo mismo en la reforma constitucional. No solo por lo que ya se sabe, sino, por ejemplo, el tema de las regiones. Chile es un país muy centralizado, pero un país muy largo, muy distinto. Pero tú vas a entrar a la profesión de la política si ganas esta elección, ¿va a ir a la reelección después? Mira, lo que pasa en 8 años más, porque a Dios gracias el periodo es largo. Sí. Entonces, no es como presidencial que cada 4 años que está buscando mi amor. ¿Y tus colegas periodistas qué piensan? Mira, me han tratado con harto cariño, quizás en exceso, porque de repente a uno le gustaría que lo apretaran más, qué sé yo, para poder decir cosas, ¿no? Yo creo que ha habido una cierta simpatía, porque, bueno, yo llevo muchos años en la profesión. Muchos de los cabros que están reporteando fueron alumnos míos, otros fueron colegas, otros fueron mis maestros, todavía están diciendo algunos. Entonces, uno está como en una familia también. Incluso me parece político, porque yo con los políticos tengo, por los años, relaciones donde nos conocemos tanto tiempo, entonces incluso independientemente del partido al que pertenecen, uno los conoce en lo personal y desarrolla amistades con gente de partidos incluso diferentes. Pero yo creo que eso precisamente puede ayudar hoy día a gente que pueda tejer, porque va a ser necesario tejer muchos acuerdos para el país. Va a ser un periodo presidencial muy intenso y probablemente tenso el que viene. ¿Qué porcentaje das de posibilidad de obtener el sillón senatorial y cuáles no? ¿Cuánto? ¿60% que ganas, 40% que no? ¿Cuánto? Yo calculo que puedo andar entre el 35% y el 37% hacia el logímetro, que es la apuesta. Y de ahí para arriba todo es ganancia. Sería una gran cosa, porque te da más respaldo psicológico y te da más respaldo objetivo. Un parlamentario que sale arrastrado que un parlamentario que saque una buena votación. ¿Estás de acuerdo con los sueldos de los senadores que son tan altos? 5 millones y tanto es lo que me dijeron líquido que lleva un senador bruto de hacer unos 7 millones y medio por ahí. Claro, con un... Ya no más en la tele, para tranquilidad de todo el mundo. Pero estoy totalmente de acuerdo y además con un país que el sueldo mínimo es 205, 210. Sí, pues están discutiendo si lo llevan en 210. Claro, por eso te digo. Es un privilegio. Y además tienen plata para... ¿Estás de acuerdo con ese sueldo? ¿Te parece justo? ¿Te parece alto? Mira, lo que pasa es que por la naturaleza la función, a mí más que el sueldo, yo creo que es importante que tengan respaldo para contratar asesoría. Pero hay que fiscalizar que lo gasten en lo que la ley dice que deben gastarlo. Y no en cosas personales. Exacto, que realmente tengan asesores para que hagan buenas leyes. Porque muchos parlamentarios, tú sabes, no necesariamente son especialistas en los temas, pero las leyes que aprueban nos tienen que servir a todos. Entonces necesitan hacerse asesorar. Yo creo que les falta equipo de gente que les ponga inteligencia. Además no saben de todo, hay cosas que desconocen más que otras. Bueno, de hecho algunos tienen problemas para redactar incluso acusaciones. Claro. Ahí estaban las opiniones de Alejandro Guillermo, un periodista destacado, ex presidente del Colegio de Periodistas, ex conductor de noticias en canales importantes de nuestro país, ex parlamentario, ex candidato a presidente, y ahora retirado un poco de todo trabajando a viajere, a pasarlo bien. Cuando se trabaja, si uno quiere en lo que se desarrolla, lo vas a estupendo. Esa es la verdad de las cosas. Vamos a una pausa porque yo vuelvo muy rápido para que usted escuche las frases de hoy. Todos los días tenemos una frase distinta. Con permiso. Hola. Los invitamos a conocer nuestro centro y nuestra trayectoria. Somos un centro con más de 30 años de experiencia dedicados a la investigación científica y desarrollo de nuevas formas de tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Nuestro enfoque es complementar los tratamientos médicos tradicionales con programas de alta tecnología médica avanzada, pero completamente naturales, que no generan ningún tipo de efecto adverso en nuestros pacientes. En el centro de Nano BioHealth, nuestro principal objetivo es fortalecer el sistema inmunológico y generar una mejor reparación celular. Llámenos a nuestro teléfono 56-222-02-2222 o si no, puede entrar a nuestra página web para buscar toda la información que necesite. No se olvide saque su turno al 22-202-2222 es muy importante, el cáncer no espera. Centro de Nano BioHealth, tu salud está en buenas manos. Bueno, y la frase de hoy, ya tuvimos el contacto con Nano BioHealth y con Pia María, que usted sabe en lo concreto, Nano BioHealth, este centro médico trata enfermedades tan peligrosas como el cáncer con legítimos y saludables resultados. Hágame caso, saludables resultados, pero comuníquese con Nano BioHealth, es más simple. 56-222-02-2222, ese es el teléfono, y la página www.nanobiohealth.cl y con Pia María se comunica al www.piamaria.cl todo muy simple, ¿verdad? Y la frase de hoy, el que calla, otorga. Claro, cuando una persona está dando conceptos que pueden ser discutibles y la otra persona mantiene silencio, está otorgando que esa sea verdad, que lo que le están diciendo es lo correcto y lo verdadero y lo exacto. Muy simple, que calla, otorga. Chao.